¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un nuevo video, claro que sí. Vamos a estar hablando sobre FIFA un poquito nada más, no me voy a explayar demasiado. Vamos a hablar unos 3-4 minutitos por ahí nada más, o quizás por ahí lleguemos al quinto. Nada, pues recordarte que puedes suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades tanto de FIFA como de Pro Evolution Soccer. Se vienen muchas cositas interesantes, así que te recomiendo que te suscribas al canal y bueno, pues si te ha gustado este video, el anterior, etc, etc, pues que le des like al video, ¿no? Bien chicos, vamos a hablar sobre una, sería filtración, ¿no? Una filtración por parte de Vincent Dan, que me parece a mí, si no mal recuerdo y si no estoy equivocado, y si lo estoy, pues déjame en la caja de comentarios. Es un pro player, es un pro player de FIFA y bueno, aquí deja pues un nuevo diseño de lo que sería FIFA 20, ¿no? Como puedes ver ahí, ese color rosado muy notorio, ese diseño pues ahí de ondas por ahí abajo, por acá pues salpicadura de pinturas, etc, etc. Como ustedes saben, FIFA siempre ha tenido pues esos diseños un poquito extravagantes, un poquito pues locos, por así decirlo, distintos y muy diferenciados del resto. Pues en este caso, serían diferenciados de Producción Soccer, ¿no? Que Producción Soccer por lo general siempre tiene diseños sobrios, diseños pues con patrones y así se queda, ¿no? Bien, entonces, este nuevo diseño ha dado de aquí a hablar, no mucho, ¿no? Obviamente, pero sí ha dado de aquí a hablar y salió pues a la palestra el señor Lucas Pesati, que es alguien importante pues en el mundo de la información de FIFA 20 y deja caer pues que posiblemente vaya a traer un nuevo modo de juego. Y me paro aquí pues para preguntarles a ustedes y dejen en la caja de comentarios, ¿qué nuevo modo de juego cree que va a traer EA Sports para FIFA 20? A mi parecer, a mi parecer, yo quiero creer que va a traer pues ahora sí FIFA Street, ¿ok? Como un apartado del juego en general FIFA Street, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que van a traer? Recordemos pues que ya se vio algo de FIFA Street con el modo juego este, el camino, ¿no? Donde empiezas a jugar en la calle, si no mal recuerdo, etcétera, etcétera. Y se ve pues por ahí un adelanto de lo que sería FIFA Street jugando ahí en esas canchas ahí de tu barrio. Interesantísimo cuanto menos, ¿no? Cuánto deseo que PES saque algo parecido, un modo de historia muy chévere, muy bonito pues para disfrutarlo de principio a fin y pues llevar a tu jugador a la gloria, ¿no? Y por qué no sería muy bueno también que PES o también FIFA pues nos dejen moldear a nosotros mismos, ¿no? No sé, un escaneo de nuestro rostro con una aplicación en el teléfono y pues ¡pum! Se descargue la información allá y tengamos nuestro rostro y nuestro cuerpo, lo evitemos allá, etcétera, etcétera. Y sería espectacular llevarlo pues a este jugador a la gloria, por así decirlo, ¿no? Vamos a leer lo que dice Lucas. Creo que uno de los enfoques en el anuncio será FIFA 20, el nuevo modo de juego, ¿ok? Nadie sabe hasta ahora cuál es el nuevo modo de juego, pero a mi parecer creo que es el FIFA Street, ¿ok? El fútbol este callejero, jugar en la calle, bueno, ya lo saben ustedes. La paleta de colores utilizada sigue siendo la Champions League y evidentemente el uso de esta licencia continuará siendo explotada exhaustivamente por el coste astronómico. Claro que sí, Air Sports pagó mucho, mucho, mucho por esta licencia y tiene que sacar el jugo hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta que se acabe el contrato. Las cosas buenas están viniendo, he estado diciendo. Bueno, también Lucas Pesati dejó dicho en su Twitter que falta poco para que se sepan novedades del FIFA 20. La semana entrante puede ser o en esta misma semana. Así que de verdad, tienes que estar suscrito a este canal para estar al tanto de las últimas novedades. Entonces, te lo juro, ¿ah? Te lo juro que vamos a estar ahí al pie del cañón hablando sobre todas las cosas que va a traer, pues, tanto Air Sports como Konami. Así que ya sabes, tienes que estar suscrito, ¿ok? Y bueno, yo por aquí ya me voy despidiendo. Si no, antes recordarte que dejes en la caja de comentarios tu opinión acerca de qué crees tú que será el nuevo modo de juego que va a traer, pues, Air Sports, ¿ok? Porque todos los años Air Sports trae por lo menos un apartado de algún modo de juego nuevo. Siempre lo hace, ¿ok? Y yo creo que este año no va a ser la excepción. Ahora, caso contrario Konami, no trae modos de juego nuevo. A excepción del Random Selection Match que lo trajo, pues, y es el único modo de juego nuevo, 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 aparte de MyClub, que está en el modo offline, ¿ok? Yo me refiero al modo offline. Bueno, chicos, recuerda, dejen en la caja de comentarios qué piensas que va a traer FIFA, qué modo de juego. Yo pienso que va a ser FIFA Street, ¿qué piensas tú? Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.